Uno de estos eventos, por supuesto, ha sido finalmente la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos después de 16 meses de una dura batalla legal, geopolítica, de múltiples implicaciones económicas, porque en efecto es mucho lo que está en juego. Por eso hoy quise hablar del tema de una perspectiva completa y profunda, invitar a un gran amigo, una persona cuyo trabajo respeto mucho, que es Joseph Umires. Joseph es además director del Pink Tank for Secure and Free Society y además es experto en seguridad global, todo lo que representan las amenazas a la seguridad de Occidente, las relaciones que hay transnacionales en Latinoamérica, lo que significa la presencia de estos grupos irregulares que tienen mucho tiempo operando en nuestra región y que no había sido tan evidente como ahora. Joseph ha sido una de las personas que ha entendido realmente lo que significa un sistema complejo, adaptativo y no simplemente un sistema autoritario, una dictadura convencional, de las primeras personas que alertó sobre la magnitud y complejidad de las relaciones del régimen de Chávez y Maduro con Rusia, con Irán, con China, con Turquía, con Siria, con Cuba, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Joseph. Hay muchísimas aristas, muchísimos elementos para empezar abordando el tema de lo que significa la presencia de Alex Saab ya ante la justicia de los Estados Unidos. Tus primeras reacciones, ¿qué crees tú que esto implica para el régimen venezolano y su relación, digamos, con Estados Unidos y otras democracias fuertes de Occidente? Bienvenido. Bueno, antes que todo, gracias María y Corina por la invitación. Un gusto estar en su programa de nuevo. Mire, yo creo que mi primera reacción era de cierta forma de alivio, porque el caso de la actriz de Alex Saab demoró mucho más tiempo de que todos pensamos. O sea, siempre se sabía que iba a tomar un poco de tiempo, pero estábamos hablando semanas, meses, después que la arrestaron en Cabo Verde en junio, si no me equivoco, del año pasado. Pero no creo que nadie pensaba que iba a pasar un año o más para la extradición. Y había momentos que uno pensaba que tal vez Maduro y sus testaferos y estos criminales van a salir con la suya otra vez. ¿Tú llegaste a pensar eso? ¿Tú llegaste a pensar eso en algún momento? Mira, yo sí siempre tuve un poco de ese pensamiento, pero las fuentes y los contactos que tengo en el Departamento de Justicia me aseguraron que yo sé que esto va a salir bien. O sea, ellos me mantenían optimista y creo que hicieron una gran lucha. Y creo que aquí también tenemos que reconocer el trabajo de las autoridades de Cabo Verde, porque no se puede imaginar el nivel de presión internacional que recibieron. Y no solamente de las potencias, de su propia comunidad. Acuérdense, para Cabo Verde, el occidente de África es como lo que sería la región andina para Colombia y Venezuela. Si la comunidad andina empieza a presionar, es a veces más poderoso que el propio Estados Unidos, porque es tu vecindario, es donde vives. Entonces, había una presión de la comunidad de naciones africanas, especialmente del occidente del país, que estaban presionando a Cabo Verde a no hacer esto. Y yo creo que ellos mantuvieron la independencia del proceso judicial y hicieron el trabajo. Y bueno, tarde o temprano se logró hacerlo, a pesar de todos los obstáculos que presentaron, no solo la defensa de Alex Saab, pero estos países, estas potencias que trataron de entramar este caso. Entonces, yo estaba un poco aliviado. Dijo, por fin llegó. Y más que todo, también llegó en un momento donde creo que se necesitaba escuchar esto, porque el oxígeno de las personas que están en la lucha para la libertad de Venezuela, creo que estaban esperando alguna buena noticia. Mira, a mí no me gusta sobresimplificar, pero para llevarte al extremo, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan importante te parece esto? ¿Qué tan duro es este golpe para el régimen de Maduro? Mira, yo creo que, digamos, si tenemos que ponerle un puntaje, yo diría como un 6, un 7, ¿no? Es importante, es alto. Y yo creo que tampoco podemos declarar victoria todavía. A mí, es un alivio, es importante, yo creo que es positivo. Pero hay un proceso judicial y tenemos que seguir ese proceso judicial y tenemos que asegurar que no siguen haciendo estas trampas y estas maniobras, manipulaciones. Entonces, claro, porque lo hemos visto en algunos otros casos acá. Acuérdense, te doy un dato, María Corina. La primera vez que yo escucho el nombre de Al-Aqsa no es con ese caso reciente de cuando estaba haciendo los viajes a Irán. La primera vez que escucho el nombre de Al-Aqsa fue más o menos en el año 2011-2012, cuando fue traído de Colombia a Venezuela, porque él estaba a cargo de facilitar las transferencias de fondos de un proyecto de viviendas en Venezuela a cargo de los iraníes. Hay un iraní banquero financista que estaba preso por ese caso en Nueva York. Ese iraní financista estaba condenado por la justicia norteamericana y después absuelto, le sacaron los cargos por un error técnico. Esto pasó este año, en febrero. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este caso porque hay mucho dinero envuelto y esa presión, que obviamente es diferente aquí en Estados Unidos, pero igual creo que pueden presionar acá. Una cosa, Joseph, sin lugar a duda lo que se sabe de Al-Aqsa es alarmante en términos de un nodo para facilitar transacciones financieras que va y paseaban las sanciones, sus relaciones con Irán, etcétera, más, por supuesto, operaciones obscenas de corrupción, ¿no? Y en temas, además, muy sensibles, o sea, un proyecto de viviendas de interés social o comida, ¿no? El tipo que hizo una fortuna trayendo comida podrida para los venezolanos. O sea, uno cuesta imaginarse algo más cruel, más éticamente repudiable. Ahora, una persona que lo que hacía era plata y transacciones financieras para un sistema como el régimen venezolano es fácil de sustituir. Y en 16 meses mucha gente dice, bueno, mira, vale, todo lo que eran esos canales, esas informaciones donde tenían la plata, les dio tiempo de moverlo. Pero pareciera que habría algo más, porque lo que el régimen ha hecho para defender a Al-Aqsa, asociándose a él, planteándolo como un, bueno, un aliado del círculo íntimo del régimen, ¿tú crees que hay algo más, que Al-Aqsa tiene otras responsabilidades, tiene otras informaciones más allá que esas que son previsibles? Bueno, hiciste dos puntos muy importantes, María Corina. Uno es de que Alex Saab estaba a cargo de estos proyectos, entre comillas, humanitarios, pero creo que todos sabemos que no eran humanitarios. O sea, que sí, comida llegó, gasolina llegó, pero realmente no solucionó casi nada en el problema macro que hay en Venezuela sobre la crisis humanitaria o económica. Su envío, su trabajo de Alex Saab era un trabajo de logística. Hay un dicho en las Fuerzas Armadas que los novatos hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística, porque cualquier operación, con lo estratégico que es, si no tienes la habilidad logística de ejecutarlo, no te sirve. Entonces, en ese aspecto, yo creo que Alex Saab era no solamente un pedazo clave, un arquitecto que sabía cómo hacer esto. Él era lo que estaba haciendo casi toda su vida. Y yo creo que, claro, no es el único. Y es más, en el clan Saab, si lo puedes llamar así, hay varios otros, hay su propio hijo, hay el otro colombiano Pullido, hay otras personas que están involucradas en esa misma estructura. Pero yo creo que su conocimiento de cómo lo han diseñado es importante. Y el segundo punto, si hay algo más. Mire, yo creo que toda esa conexión logística que se estaba manejando desde el Medio Oriente a Venezuela, desde Irán, desde Turquía, desde otros países terceros a Venezuela, tenía un propósito para hacer envío de armas. Entonces, yo creo que Alex Saab puede saber qué fueron las intenciones, qué tipo de armas, a dónde, para qué, cómo. Yo no sé qué tan nivel él va a saber de los planes estratégicos de Irán, pero tenía que saber algo para asegurar que la cadena logística de suministros, palos, armas, camuflado como asistencia humanitaria iba a funcionar. Entonces, yo creo que esa parte creo que tiene mucho miedo. Y no solamente el régimen de Maduro, yo creo que tiene miedo Irán. ¿Y qué tal Colombia? Porque se habla mucho de que hay vínculos con aliados del señor Petro y compañía, que también estarían, el señor Piedad Córdoba, etcétera, con relaciones con este señor Saab. Yo no sé, un buen punto. Niveles de corrupción que Alex Saab tiene que ejecutar para armar esta cadena logística es de abajo para arriba. O sea, estamos hablando de corrupción a lo más alto nivel en toda América Latina, realmente. Entonces, hay que saber exactamente qué políticos fueron parte de esa corrupción. Los más obvios, como mencionaste, María Corina, se pide a Córdoba, creo que ya fue nombrado en varias ocasiones, su estrecho de relación que tiene con Alex Saab. Pero yo me imagino que hay otros. Yo también me pregunto este famoso video de Alex Saab en Venezuela con Juan Manuel Santos. Ahora, el expresidente Santos dice que no sabía quién era en su momento, pero no sé si le creo, porque realmente estar en esa presencia en una reunión donde se están firmando ciertos convenios, conociendo ese ambiente, no siempre cualquier persona entra en esa sala. O sea, hay que tener un poco de verificación. Entonces, quisiera saber la vinculación que tiene con el expresidente de Colombia o con otros. Y creo que eso es un punto muy importante. También conocimos en su momento de Alex Saab y sus vinculaciones con ciertos políticos de Venezuela. Y yo creo que eso también es algo que hay que... Eso es un tema que se ha dicho mucho, que puede haber transferencia de recursos a actores que se llaman de oposición, a los efectos de lograr una corte de rehenes, que al final es el tipo de oposición que la tiranía requiere. Bueno, ¿tú crees que eso es posible y lo importante para los venezolanos? ¿Tú crees que en el juicio todo eso va a salir a la luz pública? ¿Todo se va a saber, cómo aspiramos y exigimos los venezolanos? Miren, depende cómo va este juicio, ¿no? Vamos a ver. Mira, una cosa... Alex Saab no es el pescado más grande en todo este esquema. Ni siquiera es el acusado de más alto nivel de régimen. Sabemos que propio Maduro está siendo acusado. Pero si lo tomas de una posición judicial de los fiscales, lo que ellos van a querer hacer es convertir a Alex Saab como testigo contra otra persona más alto, ¿no? Entonces, ahí es donde va a entrar la negociación. Entonces, si logran hacerlo, es posible que no vamos a hacer mucho hasta que entrapan a otra persona y le pueden llevar a esa persona a la justicia. Ahora, ¿quién esa persona podría ser? Bueno, sé, pero sabemos que hay docenas de personas del régimen que están acusados por la justicia norteamericana. ¿Y la presencia de la familia Alex Saab aquí en Venezuela no es un mecanismo de que el régimen lo presione para que no hable, para que no negocie? Es posible. Yo creo que Alex Saab habló. Es más, cuando vino a Estados Unidos, él paró en Manassas, en Virginia, antes de ir a Miami. Ahora esto no lo estoy especulando porque no lo sé con certeza, pero... Ahorita, en la extradición, dices tú, hace dos días. Sí, hace dos días no fue directamente Cabo Verde, Miami, paró en Virginia. Y si puedo especular de por qué paró en Virginia es porque hay algunas agencias aquí en Virginia que seguramente querían hablar con él antes que se someta a la justicia. Porque ya cuando se somete a la justicia tienen a los abogados. Es un proceso un poco distinto. Hay jueces que están mezclados. Hay una negociación de cierta forma. Entonces, no es tan... También un proceso de inteligencia, no más. Yo creo que él ya habló de cierta forma. Me imagino que ya habló, de cierta forma, si conozco el tipo de agencias que podían estar involucradas en esto. Pero no es la información, no más. La justicia norteamericana, lo que ellos van a querer no solamente conocer, es van a querer agarrar a alguien. Agarrar a alguien porque es el trabajo que hacen. Ellos acusan a alguien de comer un telito, no solamente para que esa información sea conocida, es para llevarlo a la justicia. Y sabemos que hay funcionarios del régimen de Venezuela de muy alto rango, más alto de Alex Ab, que están acusados. El día de ayer, Joseph salió publicado en un medio israelí, en N12, un artículo para mí sorprendente porque habla de vinculaciones del señor Saab con Hezbollah. ¿Tú habías escuchado esto? ¿Te resulta creíble? Bueno, lo he visto, he leído el artículo, porque fue escrito en hebreo, que lo leí una traducción. Y yo creo que lo que el artículo hizo es confundir a otra persona. Hay otra persona que se llama Alexi Saab, que fue arrestado en Nueva York en 2000, ahí no me acuerdo el año, pero hace unos años atrás, y fue condenado. Y todo el caso que hablan de que esta persona fue entrenado, haciendo proyectos de vigilación, proyectos que... ¿Tú no crees que él? No, no es el mismo persona. Tiene un nombre parecido. Creo que se confundió en el caso. Pero eso no significa que Alexi Saab no tiene una vinculación con Hezbollah. Si estás haciendo la conexión logística de Irán con Venezuela, esa conexión va a pasar por Hezbollah. Va a haber gente de Hezbollah que va a asesorar en ese proyecto. A pesar de que Alexi Saab es radica, o fue, creo que, nacido, o no sé, vivía en Barranquilla, Colombia, que es parte de la costa caribeña de ese país de Colombia, donde Hezbollah tiene una presencia muy alta y fuerte que hemos documentado bajo varios años. Yo pienso que Alexi Saab sí tiene una conexión con Hezbollah, pero no creo que es miembro de Hezbollah, y tampoco creo que ese artículo fue correcto. Ok. También esta semana, fue una semana muy intensa en términos de las acciones de la justicia internacional, se anuncia la extradición de la señora Claudia Díaz, llamada la enfermera de Chávez, fue tesorera. Y también esta misma mañana hay un rechazo de la justicia española a darle el asilo a Carvajal, con lo cual se facilitaría el proceso de extradición. ¿Qué significa la llegada de estos dos individuos a la justicia norteamericana? ¿Crees que es complementario, más importante, menos que el caso Saab? No, yo creo que están construyendo casos para llevar testigos contra acusados de más alto nivel. Eso es el trabajo de la justicia. Es la forma que los agentes de FBI, de la DEA, de toda la parte de seguridad, Homeland Security, que así trabajan, porque ellos siempre están tratando de desmantelar una red, no simplemente agarrar un criminal dentro de la red. Tengo un ejemplo de Alex Saab. Otra persona que fue arrestado en ese esquema es un señor que se llama Bruce Bagley, un profesor aquí en la Universidad de Miami, un profesor con mucho respeto antes de que le arrestaron, que escribía libros sobre crimen organizado. Y parece que se metió mucho en el tema porque resulta que ha transferido por lo menos 2 millones de dólares de Alex Saab usando bancos en Estados Unidos. Ahora, ese profesor, el año anterior, se declaró culpable, no peleó el caso, dijo que sí, él es parte de este esquema. Y lo que me llama la atención es que posiblemente le van a usar al profesor como un testigo si es que el caso de Alex Saab va a un juicio, porque ahí está comprobado un caso de un individuo que dijo que es culpable de lavar dinero de Alex Saab en bancos estadounidenses. Entonces, yo creo que así montan los casos, uno tras uno, para llegar a las personas realmente responsables. Yo sé que esto va a especular un poco, pero con tanta experiencia que tú has tenido el seguimiento a figuras de este, digamos, grado de responsabilidad e involucramiento con actividades criminales entre Irán, Estados Unidos, el régimen venezolano, etcétera, ¿tú crees que Alex Saab tiene suficientes incentivos para facilitar un proceso de negociación y que eso signifique que puede fortalecerse un caso de figuras, como tú llamas, más altas? Mira, es... Sigue, yo creo que la parte vulnerable que tiene Saab en este momento es su familia. Su propio hijo está acusado y ha estado parte de este mismo esquema de lavado dinero y obviamente no está bajo detención de la justicia de cualquier país. Entonces, yo creo que esas partes son componentes vulnerables del entorno de Alex Saab que seguramente va a querer proteger ahora que él está bajo arresto. Ok, Alex, perdón, Joseph, ¿podemos hacer una pausa cortica y al regreso te quito unos minutos más? Porque yo quisiera tu lectura de estos otros procesos, digamos, en los cuales actores de la comunidad internacional se han ido involucrando de cara a la situación de Venezuela y el régimen de Maduro, todo lo que está ocurriendo en México, la posición del señor Borrell, etcétera, y cómo estas acciones de la justicia pueden fortalecer lo que ha sido la posición de muchos, entre otros, allí me incluyo, de que son criminales y deben ser tratados como tal en el marco de la judicialización y no tratarlos como políticos convencionales, que es lo que el régimen requiere en busca de legitimidad, estabilidad y, por lo tanto, aquí.